De separar de ti, solo la muerte, amor como este, jamás ha de existir. Ya nuestro pelotero, de blanco se vistió, ya nuestros hijos viven, su juventud de rosas. Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Mi linda esposa, que Dios te guarde para mí, eternamente. Pues me ha de separar de ti, solo la muerte, amor como este, jamás ha de existir. Ya nuestro pelotero, de blanco se vistió, ya nuestros hijos viven, su juventud hermosa. Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Con mucho cariño para todos ustedes en este día. Ya nos vamos, dicen por aquí, o quieren otra. Otra más, órale pues, con mucho gusto se lo vamos a enviar allá. Para todos los presentes que están con nosotros. Temas del antaño por allá que hace recordar por allá grandes amigos, grandes personalidades. El domingo recuerde por allá tenemos la invitación a todos los presentes por allá. Esperemos que nos acompañen. Así es de que hay tal saludo y la invitación para ustedes. A veces nosotros, por nuestra forma de ser, nos desprecian. Y pues, aunque no lo crean, pues, hay veces que uno quisiera tener la oportunidad de ser querido por alguien. Pero a veces no es así. Es muy difícil la situación. A pesar de eso, aquí seguimos con todo lo que traemos dentro. Y eso pues, esperemos que algún día dé frutos para alguien en nuestra vida. Que le pueda servir de muchísimo. Me comentaba un señor, dice, yo quiero mucho a mi familia. Pero mi familia, pero mi familia no me quiere. Ah, pero cuando necesitan algo, entonces sí me buscan. Y entonces, yo le dije, no te preocupes, amigo. Eso algún día te da recompensa. Por eso, es de que siempre a veces tocamos el punto donde, donde pensamos que hay personas que no son nada nuestro. Y es las que no tienen la mano como si fueran. Y donde pensamos que nos pueden ayudar, no lo hacen. Pero no, no importa. Aún así, aún así, aún así, aún así, te odio y te quiero. Vámonos pues con este tema, a ver qué sale. Me muerdo los labios, para no llamarte. Me queman tus besos, me sigue tu voz. Pensando que hay otro que pueda besarte. Se llena mi pecho de rabia y rencor. Prendido en la fiebre brutal de mi sangre, te llevo muy dentro, muy dentro de mí. Te llevo y te busco, te odio y te quiero. Y tengo en el pecho un invierno por ti. Te odio y te quiero. Porque a ti te debo, mis horas amargas, mis horas de miel. Te odio y te quiero. Fuiste el milagro, la espina que duele y el beso de amor. Por eso te odio, por eso te odio. Por eso te quiero, con todas las fuerzas de mi corazón. No quiero nombrarte, y busco en las copas. El vino de olvido, el vino de olvido, que nunca será. Pensando arrancarte, busco en otras botas. El beso que morre, tu beso inmortal. Todo es inútil, ni compás, ni besos, pueden separarme, separarme de ti. Te llevo en la sangre, te odio y te quiero. Y tengo en el pecho un invierno por ti. Te odio y te odio, porque a ti te debo, mis horas amargas, mis horas de miel. Te odio y te odio, por eso te odio, por eso te quiero. Y tengo en el pecho un invierno por ti. Y tengo en el pecho un invierno por ti. Ok, continuamos con la música, o ya nos vamos. Ustedes nos dicen, otra más, otra más. Ah, quieren bailar los abuelitos, ok, ahorita por allá. Le vamos a enviarnos para bailar. Ahora que ustedes también se divierten en el canal, ok. Aquí recuerden, aquí no hay problema, ahorita nos vamos, eso no es problema, ¿sale? Ok, vamos a avanzar con más música para todos los presentes, con mucho cariño por allá. Ándale, pues, quieren bailar, dicen por acá, vamos a ver qué traemos por aquí para bailar. Sabrosito. Ándale, pues. Arriba de cumbia o arriba de charanguita, por lo que ustedes viendan. Nos vamos, dice así, a ver si les gusta, dice... ¿Y a dónde andan las parejitas? Yo tengo un burrito y no tiene compañera, la que la acompaña es una preciosa llega. Yo tengo un burrito y no tiene compañera, la que la acompaña es una preciosa llega. El burro le dice a la yema condenada, está muy grandota para que seas mi amada. El burro le dice a la yema condenada, está muy grandota para que seas mi amada. El burro le dice a la yema condenada, está muy grandota para que seas mi amada. El burro le dice a la yema condenada, está muy grandota para que seas mi amada. Y voy a crecer, y lo vas a ver, bolas y machitos vamos a tener. Y voy a crecer, y lo vas a ver, bolas y machitos vamos a tener. Y ya me voy a crecer, y ya me voy. Y nos vemos. Y nos vemos. Andale, pues venga fuerte el aplauso por ahí, saludando a la gente hermosa que está con nosotros. Eso es bonito, ¿verdad? A todos ustedes con mucho cariño por allá, vamos a enviarles un tema, otro tema más para que sigan bailando sabrosito. Arruma de cumbia por allá dicen, algo bonito de cumbia, por supuesto. Dicen así, pues algo de cumbia. Vámonos pues. Ruyo. 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 Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Esquiva, 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 esquiva Ayer me dijiste que mañana, mañana, ¿qué ha pasado, qué ha pasado? Y así se fue estando la semana y yo esperando, esperando No sé por qué, te portas tan esquiva, o sé por qué Te portas tan esquiva, dime por qué Te portas tan esquiva, o sé por qué Te portas tan esquiva, 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 esquiva y está muy directiva el señor algo de cumbia y sabor rumpel la mire la mire Egema Dicen famosito para bailar ojitos mentiriosos no me mire tu mirada tierna me enloquece es que tu mirada se parece al radiante sol que amanece que se meten tus ojitos mira, mira tan bonito y mi corazón se hace ver a tíos y mi corazón se hace ver a tíos que se meten tus ojitos mira, mira tan bonito y mi corazón se hace ver a tíos y mi corazón que se meten se hace ver a tíos cumbia sabrosita y se ándale pues por allá ritmo de cumbia sabrosa podríamos enviarles otro tema más para que se diviertan en grande por allá a toda la gente que está con nosotros felicidades por hacer posible este magno evento continuamos con más música a ver que traemos por acá para enviárselo con mucho cariño para todos ustedes otro tema más y nos pasamos a retirar dicen por acá ándale pues con mucho cariño con mucho gusto vamos a enviarle por acá un tema especial que se llama la bicicleta a ver si la bailan compaí dice Rubén Ramírez y nos fuimos a bailar sabrosito arriba de la bicicleta hasta allá en el asilo sí señor y estos son los abuelos en la 20 de los viernes sí señor qué bárbaro dónde son los camarógrafos sí señor y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!